Hola, bienvenido a este vídeo en el que quiero enseñar cómo se hace una ruleta como ésta. Muy útil para seleccionar cosas al azar. Vosotros vais a la descripción del vídeo, donde voy a dejar un enlace que os llevará a Carl de Google. Tenéis que tener cuenta en Google. Si no tenéis cuenta, no podéis editar la ruleta. Os pedirá que si queréis hacer una copia, una copia de la plantilla, en la que yo os he enseñado, que viene por defecto. Le damos a hacer una copia. Y aquí tenemos la plantilla. Ya solamente sustituir nombres por los que vienen, por los datos que nos interese en cada campo. Por ejemplo, si queremos hacer un dado, pues ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así nos serviría de dado. Esta columna de aquí sería para meter la foto ingresando la URL de la foto en cuestión y saldría de fondo en cada casilla. Pero quiero ir al grano y lo explicaré en otro vídeo. Cuando tengáis esto ya a vuestro gusto, le damos a archivo y buscamos la opción de publicar en la web. Vamos a publicar. Aceptamos. Vamos a este enlace que nos sale aquí. Pulsamos aquí en Obtener el link aquí. Pulsamos aquí. Y nos llevará ya a la ruleta. Entonces, pues aquí estaría. Pulsamos en la ruleta y empieza el juego. Tenemos pantalla completa. Aquí las instrucciones en las cuales podemos escribir nosotros. Bueno. Hay un cronómetro que se activa cuando pulsamos la ruleta. Tenemos algunas opciones más también. Si le damos a More y luego Rápida Edición podemos modificar algunas cosas como borrar algunos números o lo que tengamos. Y además podemos agregar hasta 5 cosas más. Le damos a Aplicar. Y como veis pues ya está una rápida edición. Bueno, espero que os haya gustado. Y bueno, pues un saludo. Que tengan un buen día. Chao.